¡Quieto! ¡Quieto! Antes de que veas este vídeo es necesario que sepas que es una resubida de los mejores momentos de un directo en Twitch. Casi todas las tardes hago directos en Twitch. Venga a verme y déjame tu Prime. Cero. Sean bienvenidos al Wismi Mercadillo. Tengo tangas piloto que ponen al marido como una moto. Tengo braga de Alicante que te tapa por detrás y por delante. Hashtag streaming patrocinado por Vinted. Voy a vender ropa, ¿vale? Han dicho, oye, que hemos escuchado que quieres vender tus Funko Pops. Antes de vender tus Funko Pops, amigo, véndete aquí todo lo que viene siendo la vaina de ropa que no uses. ¿Qué va a acontecer? Voy a hablar sin parar. Me alegro en una montaña de volver a verta, Isma. Me acaba de reventar los oídos. Como yo pensaba que no sonaban las alertas, bueno, pues tenía el volumen al máximo, no lo sabía. Y bueno, pues... ¿Recordáis que tenía un oído bueno y un oído malo? Un oído del que era sordo. Ya está, no hay oído bueno. Tenéis aquí el QR por el cual podéis acceder a mi armario en Vinted. Me podéis buscar con el nombre de mi canal secundario, Wismi2. Y para poner un poquito en situación, ya tengo dos prendas colgadas. Pero además tengo toda esta cesta de ropa, que es la mítica cesta de ropa sucia. Pero claro, ahí no está sucia. Lo que voy a ir haciendo es enseñároslas. Y luego, al final del streaming, voy a abrir la cuenta de Vinted. O sea, la cuenta de Vinted ahora mismo está abierta, pero en modo vacaciones. Cuando quite el modo vacaciones, todos los productos van a estar disponibles y vais a poder acceder a ellos. Todo esto lo vamos a vender, amigos. Los precios van a ser estos, ¿de acuerdo? Están todos muy, muy asequibles. A ver, primero. No me la ha puesto ni una vez. Considero que la camiseta está muy guapa, pero no se nota. No es que sea blanca. Es que parece que es blanca, pero no es blanca. Es una especie de turquesa que no se ve. Si llega a ser en negro, esta camiseta es que la tendría puesta ahora mismo. Porque por detrás mola que te cagas, ¿vale? Esta está muy pepi. Esta está muy pepi, pero no la uso porque no me gusta la parte de atrás. La parte de atrás tiene el sombrero de paja. Y la parte de adelante, la fucking cicatriz de Luffy. Está muy pepi, pero es que no me gusta la ropa blanca. Siguiente. Un poco el mismo rollo, ¿vale? Pero con el cuarto detrás. ¿Veis que está el cuarto aquí? Yo con esta camiseta tengo un problema. Llamado Michelin. Está guapa, la camiseta, pero yo con el Michelin que tengo aquí, pues se me deforma un poquillo el cuarto Hokage. Exactamente, el cuarto Michelin. Esta apenas me la he puesto. Esta me la habré puesto dos veces. Es color... Color... Color freezer. Es gordita además esta, ¿eh? O sea, tiene como un grosor, un gramaje que se dice importante. ¿Le saben ustedes, chat? ¿Le saben ustedes a Hokusai? ¿Saben ustedes quién es Hokusai? Es el primer mangak. La gran ola, efectivamente. Y muchas otras obras que se han visto plasmadas en camisetas. Ahí lo ven. Camiseta blanca básica con un bolsillito. Y en el bolsillito, pues, si la cámara enfoca, pues, uno de esos paneles chapices, llámalo como quieras. Vamos, pues, con la colaboración que hizo Shonen Jump por el 25 aniversario de la Jump con Uniqlo también. Estas fueron compradas en Japón, de hecho. Sacaron una colección, como ustedes están viendo, que son las portadas de la Jump plasmadas en camiseta por la parte de adelante. Y la primera página de dicho manga en la parte de atrás. That's it. Es simple. Viéndola ahora con detenimiento es bastante fea. No sé cómo me podía poner esto. Porque parece una camiseta de publicidad. Pero la compré con mucha ilusión. Me la traje de Japón para España. Qué manera de venderlas, tú. Bueno, bonito, barato. Me acabo de dar cuenta de que todo lo que estoy vendiendo es blanco. La misma camiseta, ¿vale? Bueno, pues, con el Dragon Ball original. Con el Dragon Ball que molaba. Antes de los Super Saiyans. Antes de combates que duran eternidades. Cuando era pura guasa. Cuando veíamos en todo su esplendor al señor Toriyama dibujando vehículos y animalicos. Hasta aquí las camisetas. Empezamos con las sudaderas. Sudadera de Black Burial. Ok. Black Burial es una marca española que hace ropa muy guapa. Pero esta es que no me la pongo un carajo. Y tengo demasiadas sudaderas. Todas negras. Pero tengo demasiadas sudaderas. La parte de adelante y la parte de atrás. Si os mola mucho, os animo a que le echéis un ojo al catálogo de Black Burial. Está guapa. Si es que no la podéis pillar a través de Vinter. Aprovecho para enseñaros esta que ya está colgada. Primitive es una marca de skate. De hecho, seguramente os suene porque os he enseñado skates recortados con formas locas alguna vez. Bueno, pues... Joder, me están llamando. ¿Quién coño me está llamando? Primitive es una marca bastante cara. ¿Vale? Y no sé por qué me compré esta sudadera. Bueno, sí, sí lo sé. Sí lo sé. Sí lo sé. En aquel momento no había apenas ropa de Naruto. Ahora hasta Bersky y Pulambira han sacado ropa de Naruto. Y sacaron esta sudadera y dije, me la compro. Es una sudadera con el tie-dye este negro. Bueno, pues... Con un Itachi. Y ya está. Si la combinas guay, te puede quedar bien. El problema es que yo cuando me la pongo parezco un hippie. Parezco un hippie mugriento. ¿Hay sudadera más mítica que esta? O sea, ¿hay sudadera más mítica que esta del año 2017 de un montón de chavalitos llevándola creyéndose skaters? Es la mítica sudadera trasher de toda la vida. Que te la pones y de repente te sientes diferente. Te sientes especial. Te sientes un poco canción de Nirvana. Esta está bien guapa. ¿Vale? Sudadera Vans de cuando hicieron la colaboración con Marvel. Marvel Vans. Y a otro lado, pues las calitas de Venom. El logo de Vans, obviamente no es el logo de Vans. Es Vans escrito con el logo de Venom. Ya está. En la parte de atrás es completamente negra. Muy básica. Le he dado mucha tralla. Y últimamente ya no me la pongo. Pues simplemente porque está un poquillo gastada. Juanpis. ¿Vale? Bueno, es un color que tampoco tengo mucho con qué combinarlo. Es una especie de azul oscuro. Nuevamente, y además lo acabáis de ver, las prendas que son así como un poco más otakas. Llaman más la atención porque suelen ser un poco cantosas. Esta la puedes llevar sin dar puta vergüenza ajena. Por lo cual, chaqueta vaquera de Star Wars. ¿Ok? No me la he puesto en mi vida y os explico por qué. Yo tengo una chaqueta vaquera a la que le tengo mucho cariño. Que es de mi padre. Esa chaqueta ha visto muchas cosas, según dice mi padre. Y cuando me pongo una chaqueta vaquera es siempre esa. Porque me gusta mucho, me gusta el color y me gusta lo desgastada que está y demás. Entonces, siempre que me han regalado, siempre que me han mandado otra chaqueta vaquera, no me la he puesto. Y esto, he estado viendo que se está vendiendo a doscientos y pico pavos nueva. O sea, es una chaqueta vaquera de Levis, de la colección que hicieron con Star Wars. Que tiene la frase aquí de, I have a bad feeling about this. Entonces, la he puesto baratita para lo que la están vendiendo. No va a ser una subasta, como las que solemos hacer. O sea, esto es el primero que llegue, se la lleva. ¿Vosotros os acordáis de una marca? Creo que ya nos está vistiendo dicha marca. ¿Os acordáis de Sick & Silk? Yo hace tiempo que no veo Sick & Silk. Sick & Silk era una marca que allá por el 2015, 16 y 17, vistieron a varios jugadores del Barça con ella. Uno de ellos, Dani Alves. Y también al Elija. ¿Sabéis el modelo este que antes era jugador de fútbol también? Que ahora ha montado una barbería. Por cierto, la barbería. Comparado con Daku Barbershop. Nada, nada, nada. Daku Barbershop Marina 140, señores. Pues como que la gente veía esa ropa en ese tío. Que el tío está buenísimo. Quedaba súper bien. Y se la compraban pensando que les iba a quedar igual de bien. ¿Qué pasa? Siento decir que no. Que esa ropa solo le quedaba bien a ese señor. Y ya está. Es la que hay. Por algún extraño motivo, una época en la que contactaron con youtubers y nos mandaron un montón de ropa. Pero cuando digo un montón de ropa, era un montón que... O sea, no era ni que habían contactado con nosotros. Como que habían contactado con nuestra productora. Y habían mandado un cajón entero de ropa. Y nos la repartimos entre todos allí. Y yo me llevé unas cuantas cosas que sí que me molaron de la marca. Y una de ellas es esta chaqueta que ya no me pongo. Está guapa. ¿Vale? Abriga que te cagas. Todo se ha dicho. ¿Ok? Está muy arrugada ahora de estar aquí metida en la caja. Sin más. ¿Pica por dentro? No, no pica. Tiene un forro de la hostia, tío. De verdad, calienta muchísimo. De hecho, es posible... Que si rebuscas bien... Porque claro, al estar el bolsillo roto puedes pasar la mano por todo el forro de la chaqueta. Incluso hasta salir por el otro bolsillo. Que el otro bolsillo no está roto, entonces no puedes salir. Pero, eh, si rebuscas bien... Igual hasta te encuentras un cogollo, eh. ¿Por qué era la época? Falta una prenda por enseñar. Aún no la he sacado del armario, aún no la he guardado. Porque esta... Ah, me da un poco de pena venderla, eh. Atención, eh. Porque esta está muy guapa. ¿Sabéis este tipo de bomber japonesa? Que normalmente lleva como mucho ribete dorado de color y demás. Es este tipo de bomber. ¿Vale? Que lleva como bordados súper locos y demás. Sukayan. ¿Se le llama? Bombetsu dice uno. Gilipollas, tío. La que voy a venderos hoy es de Dragon Ball. Es de Red Ribbon. Y es un poquito más sutil. Es esta señora. Que apenas tiene uso. Porque todo se ha dicho. Esas sudaderas me las compré para... O sea, estas chaquetas me las compré para coleccionar más que para poner. Y es una pena. Porque esta sí que es ponible. Sí que está muy guapa. Pero yo no me veo con ella. Me veo que te voy a pedir 20 céntimos por aparcarte el coche. Ahora la duda que tengo yo es... Como persona que nunca ha utilizado el modo de vacaciones de Vinter. Tengo que ir publicando de una en una. O si le doy a volver a Vinter, se publican todas a la vez. Porque si le doy a volver a Vinter y se publican todas a la vez, esto puede ser una mangada. Uy, 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 uy. Necesito música de drama. Uy. Uy. Qué tremendo drama. Uf, yo no sé si estabais mirando en Vinter mientras... ¡Ay! ¡Que se me ha publicado todo! ¡Se me ha publicado todo! ¡Ah! ¡No! ¡Pero si sigo de vacaciones! ¡Que tengo cinco mensajes ya! ¡No, no, 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 no! ¡Que ya han comprado cosas! ¡No, no, 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 no! ¡Que yo quería hacerlo más espectacular! ¡Ah, espera! ¡Está oculto! ¡Hay cosas ocultas! ¡Se están ocultando! ¡Ah, se ha vendido esa! Enhorabuena para el chorbito que se ha llevado a la sudadera de Vans. ¿Vale? Enhorabuena. Ha sido el puto Flash. Música de Grefg. Señores. Sonido de coches de choque. Que comience el mercadillo en 3, 2, 1. ¡Está todo activo! ¡Está todo activo! ¡Está todo cuatro cosas! ¡Las activo yo rápidamente ahora! ¡Se ha vendido la chaqueta de Chicken Silk! ¡Rápidamente! ¡Activamos lo que queda! ¡Activamos lo que queda! ¿Cómo que esto no está oculto? ¿Por qué me dice ocultar? ¿Si no está oculto? ¡No está nada ocultado! ¡Borran! ¡Borran! ¡F5! ¿Por qué siguen cosas ocultas? ¿Por qué hay cosas ocultas? ¡Si no hay cosas ocultas! ¿Por qué están ocultas? ¡No entiendo, Vinted! ¡Soy un señor mayor! ¡Soy un señor mayor! ¡No entiendo por qué hay cosas ocultas! ¡Si yo no las he ocultado! ¡Está desocultado! ¡No, pero esto sigue oculto! ¡Esto sale oculto! ¡Vale, mostrar! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, mostrar! ¡Uf, uf! Eh... Soy... Soy un inútil. Soy un inútil. Soy vuestro puto padre cogiendo el teléfono y colocándose las gafas tal que así. Soy literalmente esa persona ahora mismo. Vale, se han vendido muchas cosas. Eso es lo que ocurre. Que se están vendiendo tantas cosas que no da tiempo a cambiar el mostrar. ¿Habéis roto... ¿Habéis roto mi página? ¿Pero quién, quién? ¿Alguien ha comprado la sudadera Trasher? Es parodia, ¿no? O sea, creo que ir vestido con ropa de Gru, mi villano favorito, con minions, está un poco a la altura de hoy por hoy llevar una sudadera como esta. Hace unas semanas, hace un mes y algo, anuncié que toda esta parte de estantería, es decir, esa mitad que está ahora mismo cubierta, ¿vale? Toda esa parte. La tengo llena de Funko Pops. Y a mí los Funko Pops no me gustan. Pero los tengo desde hace mucho tiempo. Estaba suscrito a una especie de boletín mensual de Marvel que te mandaban Funko Pops especiales. Y tengo Funko Pops muy locos. ¿Vale? Y tengo Funko Pops pues realmente de coleccionistas de Funko Pops. Que no son el mítico Funko Pop que te compras en la FNAX, sino que son Funko Pops súper, súper buscados. Así que no descarto hacer otro stream como este vendiendo los Funko Pops. Si os ha molado, que sepáis que os podéis descargar la app también para vender cosas vosotros. Que no hay comisión por venta. Que es muy sencillo el vender en Vinted. Muy, 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 muy sencillo. Muy sencillo dice y no sabe usarla. Que sí sé usarla. Eso es lo peor de todo. Que esta cuenta de Vinted es una cuenta especial. ¿Vale? La que habéis visto hoy. O sea, me seguís a través de ella y demás, pero yo tengo mi propia cuenta con la que compro cosas y vendo cosas. Y llevo como un año usando Vinted. Pero que hoy lo habéis petado, cabrones. ¡Gracias!